Puedan traer y hagan sus anotaciones, sí, pero bueno, entonces, vamos a Hechos 13, 9 A Hechos 13, 9, sí, ahí vamos a ver algo de lo que estábamos hablando Dice entonces Saúl, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo Tú hijo del diablo que estás lleno de todo engaño, sí, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor, sí, ahora la mano del Señor está sobre ti Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo y al instante, ¿qué dice? Niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano Y entonces el procónsul cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor ¿Por qué? Por este acto que hizo este Pablo, este Saúl de Tarso, sí Él ahora se había convertido en ese ferviente seguidor y entonces ahora él, como lo que él vivió realmente no fue algo Algo que otros habían vivido, los apóstoles que estuvieron con el Señor, pues comían con él, lo veían hacer los milagros aquí en cortito Pablo no, Saúl no, Saúl viene después, como dice la palabra, siendo un abortivo, sí Y por eso el Señor se le presenta camino a Damasco, conocemos la historia, sí Y entonces él se empieza a volver un hombre que creyó al Señor hasta lo último de su vida, sí Y aquí está hablando del mago Elimas, sí Y entonces Saúl, llamado también Pablo, lleno del espíritu, fija la mirada en él, sí Y le dice tú hijo del diablo que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor, ahora la mano del Señor está sobre ti Y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo Ay pues no se trata de hablarles del amor de Dios, no se trata de ser, sí Tenemos que entender los contextos, porque aquí, aquí, a quien le está hablando A un brujo, a un mago, alguien que se dedicaba a engañar a la gente, sí Entonces Pablo le habla con esa autoridad, le dice tú hijo del diablo, sí Que estás lleno de todo engaño, fraudulento, sí Y no puede haber duda de que el autor Pablo Saulo de Tarso haya sido este judío educado y conocedor de la palabra Y con un intelecto sumamente mayor que lo de muchos de sus contemporáneos Vamos a Hechos 22, 3 Vamos a leer desde el versículo 1 Hechos 22, del 1 al 3 Y dice hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio Y él continuó, y Pablo les dice yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia Pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres Siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son Hoy, como todos ustedes lo son hoy Perseguí este camino hasta la muerte Encadenando y echando en cárcel Tanto a hombres como a mujeres De lo cual pueden testificar El sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos Y de ahí recibí cartas para los hermanos Y me puse en marcha para Damasco En el fin de traer presos a Jerusalén También a los que estaban allá Para que fueran castigados Y entonces aquí en Hechos Vemos que Pablo está narrando el día que se convirtió El día que el Señor se le apareció Pero les estaba explicando a esos judíos Cómo había sido su proceso de conversión Y lo que hacía antes Y ahora lo que les está trayendo Y lo que les está hablando Y que había sido intensamente hostil Al movimiento cristiano Y que ahora buscaba que destruir Ahora Y que buscaba, perdón, destruirlos Y entonces aquí vemos en esta porción De Hechos, ya sé que estamos en Gálatas Pero vamos a Estamos en la introducción De, con respecto a Pablo Vamos a Gálatas 1.14 también En pocas palabras estamos viendo las cartas Que estaba presentando el apóstol Pablo Con respecto a su conocimiento ¿Sí? Y dice aquí en el 14 Gálatas 1.14 Yo ha venido A muchos de mis compatriotas Contemporáneos Mostrando mucho más celo Por las tradiciones de mis antepasados Pero cuando Dios me apartó Desde el vientre de mi madre Y me llamó ¿Por qué? Por su gracia tuvo a bien Revelar a su hijo en mí Para que yo lo anunciara entre los gentiles Y no consulté enseguida Con carne y sangre Ni subí a Jerusalén A los que eran apóstoles antes que yo Sino que fui a Arabia Y regresé otra vez a Damasco ¿Sí? Entonces Pablo recibe eso Y no inmediatamente no se pone a A compartir o a predicar la palabra Sino que él se va a Arabia ¿Sí? Y se pasa ahí Algunos dicen que 13 o 14 años ¿Sí? Después de su conversión Ajá ¿Para qué? Para hacer lo que iba a hacer En el llamado que Dios le había dado Entonces Esta carta Ahora Esta carta no es un tratado ¿Sí? Tenemos que entender La carta de los romanos No es un tratado No tiene la intención De ser un producto Literario Formal ¿Sí? Sino que es una carta Incluso Un poco Este ¿Cómo le podemos decir? ¿Sí? Eh Es amigable la carta ¿Sí? Si vemos de hecho Cómo empieza Pablo A quién se le está dirigiendo ¿Sí? En medio de los saludos De amigos Que estaban con Con él Como el autor Cuando él escribió ¿Sí? Y a quién se le está escribiendo ¿Quién le está ayudando? Perdón Tercio ¿Sí? Él escriba A quien le fue dictada La carta Y aquí él está instando Su propio saludo personal Vamos a Romanos 16 Romanos Capítulo 16 Versículo 21 Al 23 Dice Timoteo Timoteo Mi colaborador Los saluda Y también Lucio Y Jasón Y Sosípater Mis parientes Yo Tercio Que escribo esta carta Los saludo En el Señor Era un fiel seguidor También de nuestro Señor Así como Lucas ¿Verdad? Que Lucas siendo Un También un erudito En su materia Como doctor ¿Sí? Le rinde su servicio Al Señor Y está apoyando Al apóstol Pablo ¿Sí? Aquí como Como vemos Como lo Lo insta Por su propio saludo Personal Aquí Vemos a Tercio Que Él mismo Plasma Ese saludo Personal En esta carta Que no es un tratado Sino que es una carta Y va dirigida ¿Sí? A la iglesia Que estaba en Roma ¿Sí? La carta Claramente se ubica A sí mismo En el periodo De tres meses ¿Sí? Que Pablo pasó En Corintio Exactamente Antes de ir a Jerusalén ¿Sí? Alrededor de Diciembre del 56 A febrero del 57 Y algunos dicen Que En el 58 Después de Jesús Cristo ¿Sí? Vemos este Este hecho En Hechos 23 Hechos Capítulo 20 Versículo 3 Y dice Pasó allí Tres meses Contra De parte De los judíos Cuando Estaba por Embarcarse Para Siria Tomó la decisión De regresar Por Macedonia ¿Sí? Entonces Pablo ¿A quién le está Dirigiendo esta carta? A la iglesia De Roma La iglesia De Roma Ya existía Ya existía Una iglesia En Roma Y Poblado Fundada por Gente local Quienes habían oído El evangelio En uno de sus viajes O quizá En Pentecostés ¿Sí? Y la política Peculiar de Pablo Era predicar Hasta ahora En áreas No evangelizadas ¿Sí? Ahora ya Después de que Pablo le empieza Después de que Pablo le comparte ¿Verdad? A los judíos Y entonces llega un momento En el cual dice Yo me lavo las manos Ya no les voy a compartir Más a ustedes Ahora me voy A los gentiles Siete años Pasó Pablo Tratando de compartir Por la medio De las escrituras Demostrándole a los judíos Que Jesús Era el Cristo Que Jesús Era el Mesías Y entonces Ellos no creían Y entonces llegó un momento Que dice Pablo ¿Saben qué? Ya está aquí Ya no les voy a compartir más Ahora me voy a los gentiles ¿Sí? Y entonces dentro Estaba La iglesia de Roma ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces Esa era la política Ahora ya de Pablo Compartirle a los gentiles Predicarles a los gentiles Ya no más Iba a evangelizar Aquellos que se suponía Que estaban esperando A su Mesías Por eso podemos ver En Corintio A quien predica Pablo A Cristo Y a este Crucificado ¿Sí? A ellos ya no llega Y les dicen Miren Jesús Es el Mesías No El Cristo Murió por nosotros Padeció por nuestros pecados Fue a la cruz Murió Resucitó Para darnos salvación Amén ¿Sí? Entonces Fíjense Vamos a leer Romanos Capítulo 15 Si alguien me ayuda a leer 17 al 24 No mejor yo lo leo Porque si no lo me pierdo Ahí les va Ya están Romanos 15 17 al 24 Dice Por tanto En Cristo Jesús Por eso aquí ya vemos Un Un cambio Ya no Jesús El Mesías Jesús No ya es Cristo Jesús Ya primero Presente el oficio Del Cristo Por tanto En Cristo Jesús He hallado razón Para gloriarme En las cosas Que se refieren A Dios Porque No me atreveré A hablar De nada Sino de lo que Cristo Ha hecho Por medio de mí Para la obediencia De los que De los gentiles En palabra Y obra No nada más En palabra En palabra Y que Obra Si La carta A los romanos Nos va a ayudar A enderezar Muchas cosas De repente Que se empezaban A torcer Si Que no hemos dejado Que se fuerzan Por la gracia De Dios Si Que empezamos De repente Para que Para después Poder ayudar A otros Que si Se están Torciendo Y que ya Se torcieron Y bien Torcidos Si Y entonces Esta carta Si Es una Hermosura Es una Belleza Ahorita lo vamos A estar viendo Fíjate bien Y luego dice Porque no me atreveré A hablar De nada Sino de lo que Cristo Ha hecho Por medio de mí Para la obediencia De los gentiles En palabra Y en Obra No nada más Era en palabra Hacía también Si En el poder De señales Con el poder Perdón Con el poder De señales Y prodigios En el poder Del Espíritu De Dios De manera Que desde Jerusalén Y por los Alrededores Hasta el lírico He predicado En toda Su plenitud El evangelio De quien De Cristo Si Pablo se volvió Un ferviente Pues como no Verdad Se le reveló El mero Mero Si A mí se me revela Híjole Si Bueno digo De esa manera Si yo Quizá no veo Si Versículo 20 Me esforcé En anunciar El evangelio No donde Cristo Ya era Cristo ¿Wan Lo Los L ledo Lo Gracias. 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 Para mí, ¿sí? Fíjate bien. Él tenía una contribución que hacer a su bienestar espiritual Vamos a Romanos 1 Romanos capítulo 1 Versículo 11 Y 13 Aquí Pablo está hablando, dice Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual A fin de que sean confirmados Es decir, para que cuando esté entre ustedes Nos confortemos mutuamente Pablo al llevar la palabra Él sabía que se iban a confortar mutuamente Miren, había una persona nos decía No, es que aquí, este lugar está frío No hay, por eso, por eso el Señor establece su cuerpo Como cuerpo nos confortamos unos a otros Los que estamos casados sabemos lo que significa tener frío Y que llegues y abraces a tu esposa Y la abraces y dices, ay que rico No te muevas de aquí ¿Sí? Y luego te ponen sus pies en la espalda bien fríos No, si vente, vente Te caliento, te caliento Ah, si, por eso dije Los casados Para que, para, para animarlos a los jóvenes ¿Sí? Entonces dice Porque anhelo verlos Versículo 12 Es decir Para que cuando esté entre ustedes Nos confortemos mutuamente Cada uno por la fe del otro Tanto la de ustedes como la mía Es por eso hermoso Los que hemos salido Cuando vamos Llevamos Por ejemplo Ahorita nos esperan en Veracruz Nos esperan en México ¿Sí? Y nos están esperando con anhelo Cuando vienen pastor Ya anhelamos que sea enero Para que vengan ¿Sí? Nos confortamos con la fe Amén Dice Y entonces mutuamente Cada uno por la fe del otro Tanto la de ustedes Como la mía Y no quiero que ignoren hermanos Que con frecuencia He hecho planes Para ir a visitarlos Pero hasta ahora No me he visto Como dicen No me he visto Me he visto Impedido A fin de obtener Algún fruto también Entre ustedes Así como entre los demás Gentiles ¿Sí? Entonces para la vida espiritual De Pablo Estar para Para su vida espiritual Y la segunda ¿Sí? El planificar Cuando él planificó Visitar Roma Mientras se dirigía A evangelizar a España Esto lo vemos Ahorita Me pone Romanos 15-24 Por favor Él estaba pidiendo A la iglesia en Roma Que lo ayudaran En este proyecto ¿Sí? La es La La estructura De la carta Está realmente Construida Alrededor de los planes ¿Sí? De los viajeros De los viajes De Pablo Ajá Es una carta Con algo Muy específico Aquí Pablo Está construyendo Esta carta Alrededor de los Pables Misioneros Estaba Realizando Y estaba haciendo Vamos Dice Cuando vaya a España Iré a vosotros Pues Porque espero Verlos Al pasar Y que me Ayudes a continuar Hacia allá Después de que haya Disfrutado un poco De vuestra Compañía ¿Sí? O sea Nos vamos a gozar ¿Sí? Me voy a deleitar Con los Pero necesito Su ayuda Para continuar El viaje ¿Sí? O sea realmente Era algo Bien proyectado Y claro Y claro que la iglesia De Roma Porque era una De las más Pudientes ¿Por qué? Porque Roma Ya en ese entonces Ya está considerada Una ciudad ¿Sí? Y daban Con generosidad ¿Sí? Ahora Pante No les estoy Hablando De dinero ¿Sí? Desafortunadamente Se ha caído También en eso El enemigo Ha robado ¿Verdad? Entonces Aquí voy a rectificar Algo que dije Porque había dicho Que Romanos Era la carta magna Se ha dicho A través de la historia Que si Gálatas Es la carta magna Del evangelio Romanos Es la constitución ¿Sí? ¿Qué es una carta magna? ¿Qué es una carta magna Licenciado? Ah carayte Agarré la encurva ¿Sí? Esta carta magna Fue escrita Por un rey inglés ¿Sí? Y son Las normas O las reglas De cómo El Su rey En su reino Tenían que vivir Las personas Y cómo se tenían Que dirigir ¿Sí? Esa es la carta magna Pero la constitución ¿Sí? Es como nuestra Constitución mexicana ¿Verdad? Ah es Es la máxima ley Ajá Entonces Romanos Está considerada Como la máxima Autoridad ¿Sí? Entonces La sustancia Teológica De esta carta Tenía que ser Presentada A la iglesia Del nuevo testamento ¿Sí? Y fuese Dirigida a Roma O no ¿Sí? Nosotros Tenemos que Vivir Con Dios le permitió Al apóstol Pablo Escribir Esta carta ¿Sí? Es para ayudarnos Precisamente ¿A qué? A evitar Caer en los errores De los cuales Ha caído La iglesia ¿Sí? Es una carta Que va dirigida Amigablemente ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar Trinas erróneas Para evitar Caer en legalismos Para evitar Caer en 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 sectarismo ¿Sí? Y entonces Nos ayuda A llevar Y a vivir Una vida En plenitud En el Cristo Realmente En la cual Eh Esa 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 Guía Esa base Del Espíritu Santo Para nuestra vida Para no caer En religiosidad Si estás ahí ¿Sí? Entonces Pero sin embargo Existían circunstancias En Roma Que le hicieron Apropiada Para Pablo Con tiempo Para una elaboración Más completa Y Pablo Se enfocó Y se dedicó A escribir Esta carta Como les decía Con la ayuda De este De este tercio ¿Sí? Y sin haber llegado A involucrarse Personalmente En los acontecimientos Locales Que estaban sucediendo En Roma Como lo estuvo En Galacia ¿Sí? Para extender La doctrina Central De la carta A los Gálatas De este modo Ahora vemos Él Él explica Su propósito Claro De ir a Roma Y el propósito Principal De su mensaje Y de su vida Ministerial En esta carta Yo voy a ustedes Les instruyo Les enseño A vivir Eh Todo lo que En mis otros viajes He visto En lo que En los errores Que se han cometido ¿Sí? Pero Quiero ir a España Y ustedes Se van a caer Ya saben ¿Verdad? ¿Si entienden Que es caer? Se van a La mucha ¿Sí? Entonces Existían Desaveniencias Y malentendidos Entre creyentes Judíos Y gentiles ¿Si? En la iglesia De Roma Sabemos De los saludos Personales Al final Que era Una iglesia Mixta ¿Si? Había Tanto Ya creyentes Judíos Como creyentes Gentiles Y entonces Había una Desaveniencia Así como De repente Nos pasaba No que si Que los que Si se suicidan Los que no Se suicidan Y ya Dos grupos ¿No? Es por así decir Aprovechando ¿Si? Ajá Y eso pasaba En la iglesia De Roma ¿Si? Esta iglesia Era una iglesia Mixta Y el problema Se refleja En casi Cada sección De la carta Aunque especialmente En los capítulos 3, 4, 9, 10 Y 11 Ambos lados Eran tercos ¿Si? Y por eso Pablo tenía Que ser bien Claro Ajá Por eso De repente Es algo que Vamos a vivir Vamos a pasar Y por eso Que tenemos Que volver ¿A dónde? A las escrituras Tenemos que volver ¿A qué? A las escrituras Estuvimos en un congreso Mi esposa y yo Ajá De un modelo Que vamos a A primeramente Dios Y Dios nos permite Y nos autoriza Un modelo Que se llama Planet Young ¿Cómo se pronuncia Luzma? Yut ¿You know? Planet Yut ¿Si? El chiste es que Planeta joven O de jóvenes Algo así ¿Cuál es la traducción Luzma? ¿Se va? Ajá Que va dirigido A la prevención De las adicciones ¿Si? Pero nos van a permitir Compartir El evangelio Amén Porque el problema Porque el problema De las adicciones ¿Cuál creen que es? Estar separados De Dios Pero en que creen Que enfatizaron En que creen Que hicieron Énfasis Los principios Que Dios Establece En su palabra En la ley ¿Si? Hasta me quedé Congelado ¿Si? Así para que crean Ahí Ah ya se desconectaron Ya se frisó El pastor Ay señor Perdóname papá Entonces Este Entonces fíjense Enfatizaron En lo que Dios Ha establecido En su palabra Autoridad Reglas Orden Límites Si Por eso Acuérdense Por eso Romanos Bueno no es Galatas Nos habla Que la ley Si Es La guía Es La que nos va a llevar A la revelación También tenemos que aprender A vivir Bajo ese orden Si me explicó Entonces fíjense bien Este Entonces había lados Habían lados opuestos Y ambos lados Eran tercos Hubo un Un momento Probablemente breve Aún después de que Pablo Llegase a Roma Cuando Marcos Y un cierto Jesús justo Eran los únicos Judíos cristianos En Roma Quienes cooperarían Con Pablo Si Y se necesitaba Una clarificación Del evangelio Y sus Y sus Implicaciones Si Y para eso ahora Nos va a preparar el Señor Para llevar Si Para Clarificar El evangelio En muchos lugares Que se ha distorsionado Bien feo Si Que hemos caído En algunos lados Opuestos Si Acompáñame A Colosenses 4 Colosenses capítulo 4 10 y 11 Aquí alguien Si Quiere tener un bebé Así le pueden poner Marcos Mi compañero de prisión Les envía saludos También Marcos El primo de Bernabé Acerca del cual Ustedes recibieron Instrucciones Si va a verlos Recibanlo bien También Jesús Llamado justo Estos son los únicos Colaboradores Conmigo En el reino de Dios Que son de la circuncisión Acuérdate Cuando se refiere A la circuncisión Que son de la circuncisión Se refieren A que son judíos Si Que son de la ¿Eres Carlitos? Si ¿Verdad? Carlitos Que gusto Si Que son de la circuncisión Y ellos Han resultado Ser Un estímulo Para mí Luego habla de Epafras Que es uno De los De los De ustedes Siervo de Jesús Cristo Les envía saludos Siempre esforzándose Intensamente A favor de ustedes Con sus oraciones Para que estén Firmes Perfectos Y completamente Seguros En toda La voluntad De Dios Aquí cuando se refiere Que es uno de ustedes Alguien que es gentil Si Entonces todo esto La palabra Romano Nos va guiando Nos va llevando Y Pablo Va citando Ciertas porciones Verdad También De otras De sus cartas Para aclararnos Entonces Se necesitaba Una clarificación Del evangelio Y de sus Implicaciones Entonces Se sugiere El siguiente Pablo empieza A escribir Cosas Temas Doctrinales Si Acerca de lo que Estaba pasando En la iglesia De Roma Y entonces Aquí es donde Quiero que se Es donde se pone Interesante Tenemos tiempo ¿Verdad? Fíjense bien Primero Vamos a ver El apóstol Pablo A los creyentes En Roma Dice Se me ha confiado Un mensaje Que tengo Que entregarles Esto es El evangelio Con todas Sus Implicaciones No nada más Es compartirlo No nada más Es memorizarlo No nada más Es que lo aprendas Si Sino que Trae sus Implicaciones Si Romanos 1 Bueno Si vamos a leer Hay si alguien Que me lo lea Por favor Que lea bonito Así como yo Romanos 1 Del 1 al 17 Fuerte y claro Ahí viene De Anita Leerlo Ah no Si Romanos Capítulo 1 Del 1 al 17 No Pablo Es claro Que leo Es claro Que leo Por favor Para que A poco El diablo De la Esa Esa La Esa La Esa La 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 y y y y y y y y a las mujeres como un poco científico, pero en la época de todo el pacto de Dios, y en la época de Dios, a fin de que crean en él, y en lo que están, 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 ustedes están, ustedes están incluidos en los objetivos, y en los objetivos, y en los objetivos, y en los objetivos de Cristo, les escribo a todos ustedes, los donados, y los que están en su alma, y son ganados a través de la vida, pedido nuestro Padre, Sí, hasta el 17. ¿Qué? Gracias. 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 Descubro. Gracias. 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 estaban dando fruto si entonces ahora yo les puedo decir quienes si están cumpliendo quienes si están dando fruto y los que no están dando fruto pues alivianense si dile que está a tu lado aliviánate si entonces el punto 2 es que Pablo el mundo está perdido y necesita salvador necesita esta buena noticia si aquí vamos a ver dos puntos en la y el b el mundo gentil está lamentablemente perdido si a pesar de la justicia de dios para conseguir si una vida conforme a la voluntad de dios una vida santa agradable conforme al plan y al propósito de dios para que para que puedan anunciar la buena noticia esto lo vemos en romanos del 1 de romanos capítulo 1 del 18 al 32 si que pues no lo vamos a leer por cuestión de tiempo pero tú lo vas a leer en tu casa si y después nos habla precisamente de la justicia de dios para conseguir esa esa vida en santidad si y no es de que fíjate bien y muchas veces hablamos que no que el pecado no es moral no es ético y entonces pues ya vivo como quien no la vida en santidad nos lleva a vivir moralmente y éticamente bien delante de dios si para con los hombres si pero es algo que que no buscas de afuera hacia adentro es un resultado de nuestra vida de fe es un resultado de yo apartarme para dios y entonces ese apartarme para dios me lleva a vivir una vida si ética y moralmente correcta delante de los hombres si no al revés su casa y que se los den en la escuela si pero aquí venimos a que a recibir palabra de dios porque la fe viene por él y el oír por la palabra de 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 cristo verdad como decía el pastor hace 8 de que barba no hombre pastor tan tremendos y es el punto b ahora si acuérdate el punto al mundo gentil está lamentablemente perdido si pero que creen el punto b el mundo judío está igualmente perdido a pesar de todos los privilegios si entonces pablo lo que viene a hablar por eso esos en encontronazos que se daban los gentiles y los judíos pablo les va a ver tranquilo a ver judío tranquilo estás igualmente perdido que él y les viene aclarar las cosas eso es lo que hace la palabra eso es lo que hace el espíritu santo si entonces eso lo vemos en romanos capítulo 2 del 17 a romanos 3 versículo 20 si en esa etapa de 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 los romanos vamos a ver esto que pablo les está hablando el mundo judío está igualmente perdido a pesar de todos los privilegios lo el señor que así está hoy en día la cristiandad todos los privilegios que dios nos ha dado pero estamos ahora igual que perdidos que los judíos si entonces ahora pasamos al punto 3 la justificación por la fe es el gran mensaje que pablo les está y les lleva ya no son tus obras gentil ya no es ya no es la ley judío si es la fe en creer que jesús es el cristo que fue a la cruz del calvario a morir por nuestros pecados a resucitar y de eso se trata esta carta de quién es el hijo de dios y ese hijo de dios vino a morir por nuestros pecados por cuanto todos pecamos estamos separados de la gloria de dios y él viene a que a justificarnos eso lo vemos de romanos 3 del versículo 21 a romanos capítulo 5 versículo 21 si y no hay espacio aquí para personas para perdón no hay aquí espacio para presentar las riquezas de los de los de los sub puntos o de los otros puntos de las cuales nos habla también romanos aquí el capítulo 3 al capítulo 5 si porque se nos acaba el tiempo entonces después punto 4 hay principios para vivir en santidad si también romano nos habla de principios para vivir en esa santidad que dios quiere si claro el ya me compró el ya me justificó el ya me redimió el ya me hizo su pueblo si el día me apartó pero ahora dicta cómo tengo que vivir esa fe eso lo vemos de romanos capítulo 6 todo hasta hasta romanos capítulo 8 versículo 39 y lo vas a detectar joven esto que nos ayuda a detectar a veces cosas que si leemos o de repente nos brincan cositas si punto 5 dios no ha olvidado a los judíos si o sea son mi pueblo me rechazaron si pero que crees judío dios no te ha olvidado sigue siendo su pueblo y seguirá siendo su pueblo si y eso lo vemos de romanos capítulo 9 todo el capítulo 9 10 y hasta romanos 11 al versículo 36 dios no ha olvidado a su pueblo dios no ha olvidado a los judíos después punto 6 nos habla de los detalles de la conducta cristiana ahora ya eres cristiano ahora ya creíste en el cristo bueno pues ahora te voy a enseñar cómo vivir esa vida si y entonces nos habla de cómo vivir esa vida eso lo vemos de romanos capítulo 12 hasta romanos capítulo 15 versículo 13 si y bueno y también nos habla de algunas de algunos puntos como sus planes de viaje saludos personales a la gente en roma saludos personales a la gente de en corinto si y la doxología como termina pablo esta carta vamos a romanos capítulo 16 versículo 24 romanos 16 versículo 24 al 27 doxología finales el saludo final como concluye pablo la carta si y ya terminamos y dice y aquel que es poderoso para firmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de jesús cristo según la revelación del misterio siglos sin fin pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlos a la obediencia de la fe al único y sabio dios por medio de jesús cristo sean la gloria para siempre amén si entonces pues bueno ese es un panorama general ya en los siguientes días vamos a estar hablando capítulo por capítulo versículo por versículo lo vamos a estar desmenuzando desglosando y nos vamos a deleitar en esta carta a los romanos porque después viene ya latas si después viene la carta magna amén con esto termino joven señor ayudo gracias bendito padre y buen dios te agradecemos señor porque ay papá tú vienes a a instruirnos a corregirnos señor a quitar todo toda idea todo concepto y ahora en especial señor te pido por cada uno de los que estamos aquí por cada joven padre para que tú a través de esta carta señor algunos que aún no son confirmados señor tú los confirmes no como la confirmación de la religión no los confirmes en tu evangelio seamos cimentados en tu verdad señor entonces de esa manera podamos realmente vivir una vida conforme a tu verdad señor conforme a tu propósito aquí pablo hablaba claramente que el propósito de esa carta era pasar un tiempo con la iglesia de roma el ser edificado a través de su fe pero también edificarles a ellos señor a través de todo lo que él había visto y había vivido en otros lugares y les viene a aclarar tanto a los judíos como a los gentiles tu evangelio tu palabra tu verdad y entonces el otro propósito era para que ser una de las iglesias que iban a aportar señor para los viajes misioneros de pablo que no era nada más una iglesia que se quedaba con la letra sino que ellos empezaban a comprender y a entender el propósito por el cual tú habías apartado a pablo para tu evangelio para que fuera apóstola a los gentiles así que mi dios ayúdanos cada día padre a poder comprender las sagradas escrituras a poder entender cada día porque tú mi amado jesús eres el cristo prometido hay eterna salvación y de esa manera poder vivir conforme a tu palabra y tu verdad todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de cristo jesús nuestro